Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12 Viendo la muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Jesús tomando la palabra les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo queridos hermanos de nuestra Dios y de Tumaco, aquellos que ven este video. Este domingo 31 en el tiempo ordinario se ha encontrado con la fiesta de todos los santos, primero de noviembre. La primera lectura del libro del Apocalipsis, el salmo que nos muestra, con el salmo de nuestras respuestas, es el grupo que sirve al Señor. Y el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 de la Bienaventuración nos muestra ese destino de todos nosotros, el destino de la santidad. Una santidad que es un regalo de Dios, por eso la santidad se debe buscar, porque ya Dios nos la entregó, como si alguien nos entregara a nosotros un regalo y nosotros tuviésemos que ir a tomar ese regalo, el Señor nos invitó a ser santos. Pero esa santidad no es aquella santidad que a veces entendemos como el carente de pecado, la santidad es el amor. Por eso el Evangelio de hoy nos habla de esos bienaventurados, bienaventurados a los pobres, bienaventurados a los que sirven, bienaventurados a los que buscan la paz, los que buscan la reconciliación, los que son perseguidos. Y también la primera lectura del libro del Apocalipsis nos dice eso, esos son los que resistieron a la gran tribulación, los que lavaron sus hábitos, sus túnicas en la sangre del Cordero. O sea, es un don del Señor, pero es un don que se va haciendo una tarea permanente. Nosotros estamos llamados a la santidad. Claro, hoy celebramos todos los santos, los santos de la iglesia de todos los siglos, los de hoy y los de ayer, y también los que van a venir, porque estamos invitados a eso. Y entonces la iglesia pone unos santos, como aquellos seres humanos, hombres y mujeres, que se identificaron, que buscaron parecerse a Jesús, no llegaremos a ser como Jesús obviamente. ¿En qué? En la caridad y el amor. Es lo que estamos celebrando hoy, el triunfo, el triunfo de la vida, el triunfo del amor, el triunfo de la misericordia, el triunfo del perdón. ¿Por qué? Porque el demonio está ahí dispuesto a atacarnos, está dispuesto a entrar por nuestras debilidades y romper ese amor con Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros busquemos nuestra santidad, que busquemos ese amor suyo y que lo expresemos cotidianamente en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones con la naturaleza, en nuestra comprensión de nosotros mismos. Ser santos. A eso estamos llamados todos nosotros. Estamos llamados porque el Señor nos ha regalado esa vocación, ese llamado. Que nuestra santidad la vivamos hoy y siempre, que la vivamos permanentemente en las pequeñas cosas y también en aquellas acciones heroicas que quizá algunos podrán o podremos hacer siempre de la mano del Señor. Que este día de todos los santos sintamos esa bienaventuranza del Señor, sintamos esa invitación del Señor y trabajemos día a día para un día ser en la persona de Cristo parecidos a Él. Dios les bendiga. ¡Gracias!